El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4067. Estamos en Superastro Sol y para hoy miércoles 6 de octubre nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acercan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se acercan las dos últimas cifras y el signo. El número ganador es el 0682, el signo es Virgo. Verifiquemos el resultado, ganador el número 0682, el signo Virgo 0682 con el signo Virgo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados felicitables. Gracias.